Hola, en este video tutorial vamos a hablar de la creación de objetos y su uso, de invocación de métodos y acceso a campos. Voy a comenzar con una analogía simple para ayudarte a comprender el concepto de clase y su contenido. Vamos a suponer que queremos conducir un coche y que para que aumente su velocidad tenemos que presionar el pedal del acelerador. Para reducir velocidad tenemos que pisar el pedal del freno. Además, el coche tiene unas determinadas características que lo definen como el color, el número de puertas, la cantidad de gasolina que tiene el tanque, los kilómetros que ha recorrido, etc. Pero antes de que nosotros podamos conducir un coche, alguien ha tenido que diseñarlo. Y en el diseño se incluye el diseño del pedal del acelerador, el del freno, ocultando los complejos mecanismos que hacen que el coche funcione como lo hace. Esto permite que las personas que con poco o ningún conocimiento de mecánica puedan conducir un coche. Con esto quiero decir que el coche no funcionará si alguien no lo arranca o pisa el pedal del acelerador, etc. Ahora utilizaremos nuestro ejemplo para introduciros en los conceptos clave de programación. En Java empezamos por crear una unidad de aplicación llamada clase para definir los atributos y métodos que define el objeto. Es decir, la clase sería nuestro plano para construir el coche. Como he dicho, la clase proporciona uno o más métodos que realizan las tareas de una clase. Pero como no podemos conducir un dibujo de un coche, tampoco podemos conducir una clase. De la misma forma que alguien fabrica un coche para poder conducirlo, también debemos construir un objeto de una clase para poder hacer que un programa realice las tareas que la clase describe como realizar. Cuando conducimos un coche, se oprime el pedal del acelerador. Se envía un mensaje a este para que realice una tarea. Hacer que el automóvil vaya más rápido. De manera similar, se envían mensajes a un objeto. Cada mensaje se conoce como la llamada a un método e indica a un método del objeto que realice su tarea. Como he dicho anteriormente, las características del coche también se representan como parte del diseño y a estas las conocemos como atributos y esto se especifica como parte de la clase del objeto. Vamos a ver un ejemplo más gráficamente. Tenemos la clase coche con un atributo que es del tipo string. En este caso su valor es rojo. Y dos métodos, uno para acelerar que incrementa la velocidad y otro para frenar para disminuirla. Esta clase sería nuestro plano del coche, así que necesitamos crear un objeto de esta clase y llamar a sus métodos. Para usar la clase coche debemos declarar una clase separada que contenga un método main main o colocar un método main en la clase coche. Esto último no suele hacerse porque normalmente se trabaja con programas muy extensos. Por lo general no podemos llamar a un método que pertenece a otra clase si no hemos creado un objeto de esa clase. Empezamos por declarar la variable mi coche. Esta declaración consiste en indicar que se va a utilizar un objeto de una clase determinada, en este caso la clase coche, y se hace igual que cuando se declara una variable simple. La variable mi coche se inicializa con el resultado de la expresión de creación de instancia de clase new coche. La palabra reservada new crea un nuevo objeto de la clase especificada a su derecha. Los paréntesis a la derecha de coche son obligatorios. Los datos pueden colocarse entre paréntesis para especificar los valores iniciales para los datos del objeto. Una vez iniciado el objeto podemos usarlo para llamar a los métodos de la clase coche. La llamada a un método se hace usando la variable mi coche, seguida de un separador punto, el nombre del método que queremos utilizar y un conjunto de paréntesis, que tendrán argumentos o no dependiendo de la declaración del método. En nuestro caso, como habíamos declarado el método acelerar y frenar con un parámetro, pues lo debemos indicar dentro de la llamada. Esta llamada hace que el método correspondiente realice su tarea. Al igual que llamamos a los métodos, también podemos llamar a los atributos de la clase coche, de la misma forma, utilizando la variable mi coche, seguido de un separador punto y el nombre del atributo. Vemos que en la salida hemos realizado un acceso a un atributo y la invocación al método obtener velocidad. Si ejecutamos en consola, nos muestra el color especificado al diseñar el coche y la velocidad obtenida al ejecutar el método obtener velocidad. Y eso es todo. Nos vemos en otra ocasión.